Foto, Megateca, Mérida. Guión Historia de Grupo Industrial Roche comienza en 1940. En ese año Don Joaquín Roche Martínez levanta en las coloradas el negocio, que se dedica a la producción y comercialización de sal industrial y comestible, y es una de las pocas empresas industrializadas con capital netamente yucateco. En 1946, Don Joaquín funda con su hermano Roger Industria Salinera de Yucatán, sociedad anónima de CUV, que da impulso a la zona. Su producción es comercializada a través de puertos de Yucatán y Veracruz. En 1954 se implementan mejoras en los procesos, y en 1970 se adquiere la infraestructura necesaria para que la sal llegue hasta el centro del país. En la década de 1980 se incrementa la producción y la diversidad de los productos, y más tarde se incorpora biotecnología salina. En 1995 Don Joaquín nombra a su hijo Eduardo Roche Díaz vicepresidente ejecutivo, y asuní a tu licenciado José Palomeque Roche director general. A la muerte del fundador en 1997 es Roche Díaz quien asume la vicepresidencia del Consejo de Administración de Grupo Industrial Roche. En 2010 la empresa actualiza procesos, maquinaria y equipo para elevar continuamente la calidad de clase mundial de su gama de productos. Actualmente Grupo Industrial Roche, pionera entre las empresas de prestigio internacional dedicadas a la obtención de sal, es líder en la producción de sales en grano para la industria y el comercio de México. Guión y S. Guión y S.